Sin pudor, sin importar a quién le pudo haber llegado una bala. Así estos delincuentes buscaron cobrar un ajuste de cuentas, justo en el frontis de una disco en Pichilemu. Se realizaron varios disparos, al menos cinco, en el exterior de la discoteca de Guaitá. La rencilla se habría iniciado al interior de la disco, pero siguió en la calle, cuando este sujeto llega hasta la entrada del local con un arma de fuego y disparando indiscriminadamente al aire. Pero cuando pudo tener a la vista su objetivo, cambia la posición de su arma y dispara a matar. Donde resultaron dos jóvenes de 24 y 25 años lesionados con arma de fuego ese día a la salida de la discoteca. Dos de los involucrados fueron detenidos por carabineros de Pichilemu. Sin embargo, este hombre que dispara, él sigue prófugo, aunque plenamente identificado. Ajustes de cuentas que cada vez son más reiterados. En la zona sur de la región metropolitana, la noche y madrugada de este martes, hubo tres de este tipo de delitos. El resultado, dos asesinatos y una mujer de 81 años de edad herida de gravedad. Este último episodio ocurrió en la comuna de Los Pejos. Y los supuestos pistoleros iban por los nietos de la víctima. ¿Y le habría llegado la bala de rebote? No sé, no estaba yo. ¿Qué encuentran estas personas? Oh, yo no sé. No es lo mismo que volar la vela. Donde la balacera fue mucho más intensa fue en la comuna de La Granja. Acá a plena luz del día hubo un enfrentamiento con más de 50 disparos, lo que atemorizó a los vecinos del sector. Una balacera terrible. Bueno, más que no andaba ningún niño. Los vecinos ahí arrancando todo, pues estaba la escuela creo que por aquí. Había muchas familias, muchos niñitos. Más encima del colegio era la hora de salida del colegio. Efectivamente, este colegio estaba repleto de alumnos y profesores a las 14 horas cuando comenzaron los disparos. Tristemente, hay que reconocer que este tipo de cosas ya está casi normalizándose. Y ellos pudieron actuar de manera tranquila. Nosotros avisamos a través de medios de WhatsApp a los apoderados de todos los cursos para que los pudieran retirar. Y una vez que los niños se fueron y mientras aún quedaban profesores en el liceo, se inició una segunda balacera, cerca de las 17 horas, y donde un joven de 29 años de edad fue baleado y murió al llegar al hospital Barros Luco. En donde tuvimos que resguardarnos todos los funcionarios, junto con el personal del servicio local que nos estaba acompañando, y esperar que la cosa calmara, que llegara policía y poder salir nuevamente en grupos. Y en Puente Alto, una mujer en situación de calle fue asesinada a disparos durante la madrugada. Los vecinos supieron del homicidio solo cuando salían a sus trabajos. La una y media de la madrugada, pero la verdad es que uno no toma consciente porque de repente hay disparos, juegos artificiales. Y en la madrugada después de un vecino encontró el cuerpo. La cual, tras el examen médico, se determinó que mantenía diversos impactos proyectiles balísticos. Triste resumen de ajustes de cuentas que pudieron dejar a más de un vecino herido, tal como ocurrió en Pichilemu, donde esta persona disparó sin importar el riesgo de balear a quien se pusiera por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!